Este lunes 31 de julio es el último día para realizar la verificación vehicular. A partir de mañana martes 1 de agosto, iniciarán las multas para quienes no porten el holograma correspondiente al primer semestre. Durante el fin de semana, poblanos y poblanas se dieron cita en los verificentros de la capital para cumplir con esta obligación. Sí traigo cita, ya llegué como de las 7 y media de la mañana. Sí, pero sí estaba ya la fila hasta la Margaritas y la Nacional. ¿Ya cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido rápido? Pues sí, siento que sí ha avanzado, ¿no? Sí ha avanzado algo rápido. La mayoría de los automovilistas acudieron a realizar el proceso sin cita. El portal citasenlinea.gob.mx ya no cuenta con registros. Algunos arribaron desde las 2 de la mañana para ser de los primeros en pasar. Todos los usuarios que quieran verificar sus automóviles, ya sea con cita o sin cita, se puede presentar en cualquier centro de verificación. Hoy estamos presentes en esta mañana, queremos solicitar el servicio. Hay quienes llegaron incluso de municipios como Tehuacán y Acatzingo. No importó viajar, el caso fue cumplir con el proceso. Entonces la cuestión aquí es que nosotros queremos pagar y hacer lo que nos corresponde, ¿no? Como el gobierno, pero en la circular del gobierno viene que hasta el 31 de julio podemos hacer esto con cita o sin cita. Y que tienen preferencia los de cita. Y que nosotros, si no tenemos cita, también ellos nos pueden ayudar, los encargados de aquí de la verificación, a hacer una cita. Durante el domingo, los centros de verificación trabajaron a marchas forzadas. Abrieron sus puertas en punto de las 9 de la mañana para brindar el servicio a los interesados. Los que reportaron mayor afluencia fueron el verificentro número 15 instalado sobre Boulevard Municipio Libre, el número 11 sobre la avenida 11 Sur en la zona de Mayorazgo, donde la fila llegó cerca de la avenida Las Margaritas, y el centro de verificación vehicular 19 de la calle Orión. Para garantizar la seguridad de las y los asistentes, durante este fin de semana la policía estatal realizó recorridos en los verificentros. Con imágenes de Tomás Zamora, informó Paracet Noticias, Juan Pablo Ramírez.